Los habitantes del sector de brisas del puente se encuentran preocupados porque el río Arauca está socavando el dique perimetral en este sector. Hacen un llamado a la Administración Municipal para que tome cartas en el asunto. La situación para nosotros en este sector del puente, aproximadamente 200 metros hacia abajo, el dique requiere un mantenimiento, puesto que cuando se hizo este terraplén, quedó el solo terraplén y ya los bolsacretos se han ido, el río está por encima del bolsacreto. Se requiere reforzar los bolsacretos para evitar que se acabe de ir el dique y Arauca se inundaría completamente porque, como nos damos cuenta, el río está a su máximo nivel, al tope. Los habitantes de este barrio de la capital araucana le hicieron un llamado a la Alcaldía de Arauca para que inspeccione el lugar y realice algunos trabajos de protección antes que el río se desborde. Yo le hago un llamado muy importante, muy urgente a los entes gubernamentales para que, por favor, le presten atención al mantenimiento del dique del puente internacional. José Antonio Páez, aguas abajo, en aproximadamente 250 metros, puesto que se están haciendo unas obras en la invasión de Montserrat, pero de la invasión hacia arriba está totalmente descuidado. Requerimos con urgencia se le haga un mantenimiento desde donde se están haciendo las obras de mitigación hasta el puente internacional. Si el río Arauca se desborda en este tramo del dique perimetral, estarían afectando aproximadamente unas 400 familias que viven al frente del afluente. En este sector, con este problema, tendríamos aproximadamente 300 a 400 familias en riesgo de inundación y desastre. El río Arauca sigue socavando el dique perimetral y prácticamente ya está a punto de desbordarse en el barrio Brisas del Puente. El río Arauca sigue socavando el dique perimetral y prácticamente ya está a punto de desbordarse en el barrio Brisas del Puente.